Ya me he echado un par de partidas contra Izagua y ha sido un 1-1 No sé qué hace aún No sé qué hace aún Y lo que vamos a hacer va a ser echar unas cuantas partiditas más para practicar Porque me he metido en arena, he ganado la primera partida Me he metido en la segunda, me he enfrentado a una Izagua que me ha partido la puta cara Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar Para eso me vais a ayudar vosotros, algunas personas ya tienen a Izagua Así que me podéis retar cuando queráis Empezad a retarme, si tal voy agregando a más gente Pero, por ejemplo, creo que tengo a varias personas que tienen a Izagua en su... A Izagua ya como, bueno, que lo poseen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Obviamente esa gente seguramente, con perdón de esa gente, no sepa usar a Izagua aún Con lo cual, pues bueno, aún me tengo que enfrentar a gente que sepa jugar bien a Izagua Que haya echado unas cuantas partidas y demás Yo lo que tengo que hacer es practicar Así que, si queréis jugar contra mí, ya sabéis, friends Esto, para la gente que lo esté viendo en el vídeo Recordad que en los directos juego contra vosotros Y de hecho, mañana, que es domingo Jugaré en directo, básicamente todo, prácticamente todo en directo contra vosotros Así que si os queréis unir, pues ya estáis más que invitados Ya sabéis que sigo a mi rollo Yo sigo jugando mi... Mineta Kaminari Mineta Kaminari Kirishima Juego a Mineta porque me parece un personaje súper divertido Y juego a Kaminari porque me parece muy bueno Y... Con Terea tanto a... Buah, que no lo entiendo Ya me podéis permitir En estos ratitos En los que estamos realizando la partidación Que no esté muy atento del chat Que no esté muy hablador Porque estoy concentrado Normalmente puedo jugar Hablando Pero, básicamente Este personaje es nuevo No sé qué es lo que hace Y estoy full focus ¿Vale, gente? Así que espero que me entendáis Pues parece ser que le da igual Que vaya rodando ¿Vale? Va a esquivar Tiene el rango de autoataques Es demasiado alto Demasiado alto, eh Ah, ¿y me he muerto con qué? ¿Tiene algún tipo de daño en el tiempo? O algo así ¿O cómo va esto? Porque me he muerto... Me he muerto solo ¿Cómo lo veis? Porque yo me he muerto solo Yo lo único que veo es que me he muerto solo Lo que tengo claro Es que parece ser que contra Izawa Igual renta más Cambiar a Kaminari Y pegar ¿Cuál va a ser el problema? Pues a lo mejor cuando El enemigo tenga El cambio disponible Y tenga un Deku Que es precisamente Lo que está pasando en este caso No me gustaría Tener que enfrentarme A Izawa Con... O sea, Izawa A Deku Con Kaminari en el campo A Izawa parece ser que Que bueno Mantenerle las distancias sirve Pero es que no... No mola No mola No mola nada Oh, me congeló Ahí van dos daños Muy fuertes Esa es ¡Oden! ¿What? No, me esquivo Fuck Trollí ahí un poco No pasa nada Entra ahí Bastante daño Ahí está Nos tiramos el especial Y ahí está Hay que decir que Que Kaminari es un poco Tiene la traducción De la Cuna del Discord Vale, pues ahora le he hecho un ojo Hay que decir que Kaminari Es un poco desagradable Yo lo reconozco Como Kaminari player Kaminari es de estos personajes A los que te das Confrentarte Si te enfrentas A una persona que lo juega Pues como hay que jugar A Kaminari Que por desgracia Hay que jugarlo así Porque es lo que hay No hay mucho más A Kaminari se le juega Tirando para atrás Y ganando distancia Y es un poco disgusting Porque bueno Digamos que tiene Poquitos counters Por lo menos a día de hoy Creo que Podría decir que no No tiene ningún counter A mi forma de ver Las Spikes tienen bleeding O sea que aparte De hacerme daño Cuando las piso Aparte también Me van a dejar un sangrado Ok, vale Maravilloso Ahora leeremos Las habilidades Y posiblemente También haya un videito Hablando sobre Sobre el personaje Como tal en En Youtube ¿Sabes cómo Compartir por el chat global Una invitación a la alianza? Por el chat global Por el chat global ¿Qué quieres decir Martínez? Lo de Olmeite es un cachondeo Yo no tengo esa sensación De nuevo Yo no tengo esa sensación Mira Aquí tenemos Lo de ponerse invisible Es siempre al entrar en el combate O algo así O como va Voy a ir directamente Con lo que toca ir Que es Cambiar de personaje Me has tuneado Mucho rato Pero bro Vamos a ver Te he pegado ya Dos o tres habilidades ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que te haya quitado solo Esa mierda de vida? Eso Eso te ha dado Porque estabas Encima mía Cuando lo has tirado Oh Me ha acercado Por poco Bueno Da igual Ahí me he metido En las spikes Vale Digamos que Se le hace un relativo Buen counter Usando a Me ha comido eso Me habrá dado Sí Tenía una seria duda Sobre si me habría dado O no Vale Pues vamos a sacar al got Os fijáis en todo ese rato En el que se le ve amarillo Ese rato en el que está inmune No verdad Oh Oh Pues qué queréis que os diga A mí me parece más fuerte esto O sea, me acaba de agarrar Desde no tengo muy bien claro Dónde Y me ha mandado hacia así Coño, ¿puedo dejar de tirar de habilidad esta? Que no la quiero tirar Ah, y no le he dado porque estaba en esa forma Ok, vale A mí me parece mucho más fuerte Togoyami, tío Me parece demasiado fuerte Togoyami, de hecho Me corta la ulti Vamos a ver si manteniendo las distancias se puede ganar Pero lo veo bastante complicado Me pilla Un básico más y estoy muerto Ahí está Lástima A mí me parece mucho más fuerte Togoyami que cualquier otro personaje del juego Que le das aquí a Go2 y te va Y te lleva O sea, que no hace falta ni saber inglés ¿Cómo puedo irme a tu clan? Te tienes que suscribir al canal, mi bro Nada, tenéis que enviar al Discord una petición Una petición, un apli Y en el Discord pues ya vemos si tal Lleva lo mismo, Miguel Que esos tres personajes he jugado muy poco contra ellos Y quiero aprender a jugarlos Pero ya tengo claro cómo funciona el Aizawa Y es... Ah, no, pues no lleva lo mismo Lo que quiere hacer es vacilarme de que tiene varios personajes Y se pone Ochaco para joderme Corre Vale, he tirado la púa hacia arriba y no ha caído Ok Vale, vale, vale Dios, cómo corre, su puta madre Tiene mucho cap closer el Bakugo, ¿no? ¿O qué? Joder No, sobraba totalmente Sobraba totalmente Y creo que ni siquiera le he dado Así le he dado Esquilísima no tiene counters Bueno, sí Esta Sí que tiene counters O sea, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, a mí me gustaría tener a Bakugou Yo a Bakugou lo quiero utilizar Ahora me miro lo que hacen las habilidades Primero, una partidita más Sí, echadme otra, echadme otra Si tenéis a Tokoyami o a All Might, me gustaría que os lo posieseis también No los tengo, o sea Es que quiero Probar, tío Yo lo siento, pero esto Lo tengo que hacer, o sea, es que Coño, que no, que quiero cambiar Vale, no las apunta Ok ¡Corre, Caminari! Vale Especial Es el modo combate, ¿no? ¡No! Es que stunea demasiadas veces, tío A ver, si queréis cambiar de personaje en algún momento No os sintáis obligados a jugar con Aizawa, eh Yo tengo que jugar también con Con el handicap de que podáis cambiar de personaje, eh Lo digo, vale Dicho esto Oh, fuck Oh, qué bonito ha sido eso Esa es, esa es, esa es Pero, ¿por qué le está bloqueando tantas veces? Oh, fuck Ahí va Momo no me gusta en PvP Única y exclusivamente porque esa habilidad La veo muy lenta Y no tienes otra forma de cargar grasa Que no sea de esa forma Pero es muy buena Solo por las... Pues me acaba de partir la puta cara A la próxima de calle a Azkazesin Qué asco Da la guadaña, tío Tiene demasiado rango Nada, lo de la guadaña Es un poco disgusting ¿Qué queréis que os diga? Es que tiene demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Demasiado rango Hijo puta Me la quería devolver Es que se teleporta demasiado, tío No tengo del todo claro ¿Qué está pasando? No sé dónde está No sé qué pasa ¡Salta mucho! Es que tiene... ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Había esquivado la Q Tío, había esquivado la Q Bien jugado, bro Bien jugado 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 Bueno, pues esto va a ser un videito para YouTube Con unos cuantas partiditas Espero que os hayan gustado Y de nuevo Lo digo lo de siempre Ningún personaje es invencible Por muy buenas mecánicas O por muy buenas cosas que tengan Simplemente os animo a practicar Coged a unos cuantos amigos Recordad que tenéis el Discord También en la descripción Además que el canal de Twitch Os recomiendo Pasad por el Discord Que ahí tenéis un montón de gente Con la que practicar Y con la que jugar Así que sin más Yo me despido por aquí Voy a seguir practicando De nuevo Como siempre Enlaces en la descripción Twitch Twitter También os podéis pasar por el Discord Insisto Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Muchas, muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!